...sino también actriz, quien se formó bajo la elección del maestro Alejandro Lugo. Obstenta en su carrera diferentes distinciones, entre las cuales se encuentran el concurso Alhorco Guzmán, Me Canto a la Ciudad, Festival del Chachachá y Premios Girasolopea, que situaron a extraordinaria la canción cubana por mucho tiempo entre las más altas de la popularidad de la isla. A me atienden también en su haber varios premios en festivales internacionales. En su biografía personal, el reino de unos padres generosos y amados, constantes, que siguen que la vacuna se ha disfrutado en los fuertes y hoy la siguen cuidando desde el cielo. Un hijo amadísimo, rey, su razón es esta, porque encanta con muchísimo efecto su canción y tantas cosas. La Linares, mujer apasionada que se rinde ante la tentación del amor, es una voz única, muy bien timbrada, que ocupó siempre un lugar simero dentro de nuestra cultura nacional, marcando pautas en una generación y siendo así la más popular y aplaudida por todo el público que aún hoy la sigue y canta sus canciones con gratitud y cariño. Su carrera ha sido un ascenso vertiginoso, llegando a nuestros días llena de éxito. ¿Qué mujer no amó a su hombre que escuchando temas tales como me acrepiento? Cállate, como cualquiera, ojalá, ¿a qué vienes? Entre otras tantas. Esta señora con su voz, con su imponente personalidad, abrazó al teatro a toda Cuba, quien nos sintió dentro de sí el poderío interpretativo de esta gran cangante en esa magistral interpretación de A mi Manera, con ese singular derroche de talento. Cuba no la olvida, es entre las artistas exiliadas, una de las más queridas y recordadas por su pueblo. Por ser un cercano en el escenario, digamos en buena la voz popular, después de Aña no queda nada para nadie. Siendo eso, mi gente en cada una de las presentaciones, donde el público, el público, el aplauso, se deja robar el corazón. Y si se preguntan cómo lo hace, salta a la vista una cremación. Artista se nace, no se hace. Por eso hoy nuestros corazones están junto a ella para decirle que la queremos por siempre y para siempre. por ser nuestra y del mundo. Porque ella es temperamento, voz, fuerza, melodía, personalidad ardiente y desbordante. Es el Caribe, es Cuba. Señoras y señores, prestemos a recibir con un cortísimo aplauso celebrando sus 38 años de vida artística a la dama de la canción, Aña Linares. Aplausos. 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 Vengo por aquí Nos acercamos Hoy desplazará el dolor Como un señal Que terminamos ahora Les seré Muy franca y letra Les seré Amén Y rey Tiene mi ser De esta criatura Que para mí sigue siendo bella Y vivir Muy cerca de mí Si nos está en la casa Hoy desplazará el dolor 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 ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo de un mundo!